Right there in your Bible, there's a book called Revelation. The judgment of God is coming to this world. Revelaciones lo llama los siete sellos de Dios, las siete trompetas de Dios y las siete copas de Dios. Serán tragedias que vienen a esparramarse y a derramarse sobre este planeta Tierra. Una tercera parte de todos los ángeles se rebelaron contra Dios. Entre ellos había demonios tan poderosos que el Señor los tiene guardados en cárceles de tinieblas, esperando soltarlos en el fin del mundo. One third of all vegetation will die. Que una tercera parte de todos los peces del mar morirán y una tercera parte de todos los animales de la tierra morirán. Que una tercera parte de toda la agua que bebemos se va a arruinar. Una tercera parte de todo ser humano morirá. Hay suficiente armadura nuclear y química para destruir este planeta diez veces. And all it takes is pushing a button. Hello. Esta desesperación, confusion, y país contra país se acusará y habrá revancha y revancha y revancha y revancha. Y cuando menos lo pienses estos demonios van a devastar la tierra y abrir la puerta para que se levante y hablar de Cristo. All you know, he might already be alive. Revelaciones 13 dice que se levantará y hablará grandes cosas. He shall come offering peace on earth. And he'll unite the entire world. Y engañará toda lengua, toda nación y todo pueblo. Nada podrás comprar ni vender sin la marca de esta bestia. The Bible says that this man will have the power of words like no man has ever talked before. Y le va a apoyar y le va a ayudar el falso profeta. Obrará milagros delante de él. Para que todo el mundo se quede asombrado. And the whole world will be in shock and awe. Y hará el falso profeta que todo el mundo adore al anticristo. Sus palabras vendrán del corazón del infierno. Le va a ayudar a él a controlar el mundo entero con un solo plan diabólico.